¿Qué está haciendo Eliseo? ¿Qué está haciendo? Estamos jugando con Danielito. ¿Está jugando con Daniel? Sí. ¡Ay! ¡Hace cosquillas! Oiga, y no lo muerde. Hace cosquillas. ¿Ah sí? ¿Ya lo conocía? Sí, ya. ¿Viene seguido? Siempre ha jugado con nosotros, sí, viene seguido. Cuando lo sueltan de allá, de donde le dan de comer, de comer, él viene a jugar acá. Mira qué precioso animal, ¿eh? Sí. Es el que está allá, ¿y cómo pasa ahí por el bajo? ¿Se arrastra o qué? Sí, él se jala con su maletita y nada, así, basta. ¿Anda buscando comida o nomás es por el...? Ah, él come limo. ¿Por el afecto? Ajá, come limo y es juguetón. ¿Se acuerda cuando estaba de 10 kilos, 15 kilos pesaba, no? Ajá, no, el pastor que pesa, dice el muchacho que lo cuida porque él ya lo estaba buscando. Pesa alrededor de 245 kilos. Pero cuando llegó pesaba 15 kilos, ¿no? Estaba bebé, bebé. Sí, sí, estaba bebecito, estaba por acá. Estaba chiquito. Fue también de dos metros y medio y alrededor de 245 kilos. Fíjese nomás, qué maravilla, ¿eh? ¿Qué maravilla? Sí, pero... Pero el que usted juegue con él, quiere decir que tiene por allá la llave, ¿eh? Ah, sí. ¿A poco no? No, de acuerdo con todo, de acuerdo con todo. ¿De dónde? ¿De dónde estamos? ¿De qué tamaño? ¿Cómo está domesticado? Sí. Ya está, tamaño. Dicen que a las damas los... ¿De dónde vamos? Sí, de dónde vamos. ¡Ay, se me acabe la... ¡Eh, me voy para allá, ya! ¡Vá, se va! ¡A poco! Sí, sí, se va. A ver, voy para acá y te mando. ¿Dani, ven? ¿Lo sigue? Sí, sí, me gusta. ¿Ven, Dani, ven? Miren, como si fuera un perrito, ¿no? Sí, sí, sí. Ven, Dani, guapo, ven. Dani, ven. Ven, Dani, ven. ¿Y a ti también te sigue? Es una de las maravillas del puente de Raudales, del poblado de Raudales del ejido Úrsulo Galván. ¡Ah! ¡Estás hecha! ¡Mira a ver eso! ¡No! ¡Si se pone un poco arriba! ¡Sí, aquí está mal! ¡A ver, Dani! ¡Ah! No quiero dejar a Dani